¿Estarías dispuesto a hacer lo que sea por ir a la final de la Champions? Hola, señor. ¿Le gustaría ir a la final de la Champions? No, no, no. Bueno, tengo un carrete ahora, así que... ¿Un carrete? No, no, imposible. Me gustaría más, no sé, el teléfono. Me encantaría. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Que fuera. ¿Sí? Cualquier cosa, en realidad. Tienes tres minutos para encontrar a la persona que tiene la otra mitad de este ticket. Está dentro del supermercado. Perfecto. Yo te voy a dar solo una pista. Sí. Y es el número nueve. El nueve te puede llevar a la final. Nueve. Número nueve. Ok. ¿Estás listo? Sí. ¿Sí? Dale. El tiempo empezó a correr. ¿Ahora? Ya. Muy nueve. Tres minutos. Este es por tu cartera. Caja nueve. Pasaje final limpo a Heidegger. Estimada, tendrá usted el ticket para poder irme a la Champions. Lo necesito urgente, por favor. Es la única opción que tengo para ir. La mitad de una entrada es un ticket a la final de la Champions. ¿Dónde está el pasillo, no es? Un poco más allá. Dame una pista. ¿Dónde está? Vaya informaciones. Hay informaciones. Código nueve. ¿De hambre vía? Número nueve. Nueve, nueve. Por favor, nueve. Mira, estoy buscando una entrada. Por favor. El nueve. Usted tiene el ticket. Tiene el nueve. Por favor, estoy buscando. Número nueve. Tú lo tienes que tener. ¿Qué son los tesos? El ticket para el viaje. Ticket verde que necesito yo. ¿Por rezar? Un segundito, un segundito. Buscando un ticket, la mitad de un ticket. Yo no tengo ninguna entrada. Ok, atentos. Sale el nueve, sale el nueve. Y el nueve está en la cancha. No tengo conforto. Tenés nueve. Fútbol eres tú. Por favor, dime que tenés la mitad del ticket. Lo tenés que tener tú. Felicitaciones, compadre. Te vas a... ¡Vamos! 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 ¡No!